En la mano también hacemos TEG, concretamente en el túnel carpiano, es una patología bastante frecuente, pues también podemos utilizar la ecografía como método para hacer una infiltración. Localizamos el retináculo flexor y por debajo de él, de forma acoguiada, vamos a hacer una infiltración con una aguja intramuscular. Tenemos que tener precaución de no dañar el nervio mediano.